Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En este vídeo os traigo las cartas más bonitas y espectaculares de Eteros, pero no solamente eso, sino que lo que os traigo son cartas que no salen en sobres. Bueno, más en particular el vídeo de hoy está dedicado a Magic Físico, a Magic Presencial más que a Magic Arena, aunque, bueno, con el paso del tiempo seguramente en Magic Arena veamos algunas de estas cartas, porque normalmente hacen eventos en los cuales algunos de los premios son, digamos, recompensas simplemente visuales o estéticas, en cuyo caso, en otras ocasiones, pues han lanzado este tipo de versiones especiales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver cartas, como digo, que no salen en sobres, pues o bien porque sean cartas promocionales del juego, o bien porque son cartas que solamente aparecen en los mazos preconstruidos, por ejemplo, en los mazos preconstruidos de los Plainswalkers, o bien, pues bueno, pues que son versiones alternativas que salen en sobres especiales, pero no en los sobres normales de Eteros. Y comenzamos, fijaos, con Elspez Nemesis del Sol. La versión alternativa de Elspez, que es, bueno, sin bordes de carta, como estáis viendo, no tiene los bordes, queda muy, muy espectacular. El problema para mi gusto es el dibujo. Yo diría casi que prefiero quedarme con la Elspez normal que con esta otra versión, solamente aunque sea por el dibujo de todas maneras, en cualquier caso, cuando le quitan los bordes de las cajas de texto y los bordes de la carta, la verdad es que queda bastante bien. Aquí tenemos a Daxos, Bendecido por el Sol. Estas son cartas cuya versión normal sí que aparece en los sobres, pero que estas versiones alternativas, pues no aparecen en los sobres normales de Eteros, y ni mucho menos en Magic Arena, al menos de momento. Muy, muy bonita esta versión. La verdad es que al ser una criatura de encantamiento, como podéis ver, todo el borde brilla. El dibujo que han elegido es un dibujo así muy brillante, así que todo resalta bastante. No sé si habrá gente que a lo mejor le cuesta más verlo por el contraste de colores, que es un poco extraño, y a lo mejor le resulta incluso feo. Pero vamos, aún así, creo que tener este tipo de cartas en tu mazo físico, en tu mazo presencial, pues mola bastante. Elliot, Corona Solar, que es el dios blanco, otra vez pasa un poco más o menos lo mismo que con Elspez. Queda muy espectacular todo lo brillante que lo han puesto. Es una constelación, de hecho, si os fijáis, son estrellas que van por detrás del cuerpo de Daxos, de Elliot, y son estrellas que forman una constelación, ¿no?, como la veríamos en el cielo. Y esta, por ejemplo, también me gusta menos que el dibujo original que sale en los sobres normales. No sé, como que no me dice nada, pues sale un señor ahí de lado, ¿no?, muy oscuro, no siquiera se le ve el rostro, y el dibujo es en sí muy oscuro a pesar de todo el brillo que lo rodea, ¿no? Así que tampoco me gusta mucho. La verdad es que de los tres primeros se salva Daxos y para mi gusto se salva por poco. Vale, por ejemplo, Elspez, heroína imperterrita, una palabra que me encanta. Vale, esta Elspez no sale en los sobres, pero forma parte de Teros, solamente sale en el mazo preconstruido de Elspez. Es la Elspez mala, siempre cuando sale en una nueva colección sacan un par de mazos preconstruidos, normalmente sacan un par de mazos preconstruidos, uno por cada Plainswalker protagonista de la colección normalmente, ¿no? En este caso, pues son Elspez y Asiok. Bueno, pues esta es la Elspez, y siempre los llamamos a los dos Plainswalkers, a uno de cada tipo que sale en esos mazos, los llamamos siempre los Plainswalkers malos, porque siempre son mucho peores que los que salen en la colección, en los sobres normales, ¿no? Bueno, este es el caso de Elspez, heroína imperterrita. No la he leído nunca, no sé lo que haces. Bueno, así que es dos sin coloros y tres blancos. Está guay porque al ser tres blancos tiene mucha devoción por blanco, no sé si eso será bueno. Normalmente estos Plainswalkers, como digo, son bastante malos. Entra con cinco contadores de lealtad y con más dos, eliges hasta dos criaturas objetivo y pones un contador más uno, más uno sobre ellas. Es similar a la Elspez de los sobres normales, a la Elspez de coste cuatro, la primera habilidad. No es igual, pero es similar. Por menos dos buscas en tu mazo y cementerio una carta llamada Oblita Iluminado y ponla en tu mano, o sea, y la pones en el campo de batalla, perdón. Oh, pues está bastante bien, ¿cómo será el Oblita Iluminado? Mira, lo tenemos justo aquí debajo. Ahora lo veremos. O sea, que por menos dos pones, bueno, lo voy a mirar ya. Pones un 2-1 que daña primero y que gana más uno, más cero, mientras controles una Elspez. Bueno, pues no está tan mal, ¿no? Lo pone directamente en juego. Sería un 3-1, daña primero con la habilidad del menos dos de Elspez. No es mala del todo esta Elspez. No sé si es peor o mejor que la que está en los sobres normales, pero no está mal del todo. Y el menos ocho tiene una habilidad definitiva que hace hasta el final del turno. Las criaturas que controlas ganan más X, más X, donde X es tu devoción al blanco. Creo que, me imagino que el menos ocho, esa devoción sí cuenta la propia Elspez, aunque luego muera después de hacer el menos ocho. Entonces, es un montón. Como mínimo es un más tres, más tres. Y no es tan difícil llegar a ocho, ¿no? Realmente. Bueno, pues no está mal la Elspez. Mala, en este caso. El delón de la inspiración. Lo mismo. Esta carta también sale solamente en los mazos preconstruidos. Por tres es un 2-2. Es encantamiento. Y al comienzo de tu turno, al comienzo del combate, perdón, de tu turno, una criatura que tú controles gana más 2-0. Sea ella o cualquier otra. Tampoco está tan mal. Tampoco es tan injugable esta carta. Normalmente estas cartas suelen ser bastante malas e injugables. Pero miren, en este caso, creo que se han dado cuenta. Han subido un poquito el nivel de las cartas porque en las últimas ocasiones habían sido muy malas. Devota de Elspez. Otra carta que solo sale en los preconstruidos. Dice que cuando entra al juego, puedes buscar en tu mazo y cementerio una carta llamada Elspez. Ereuna y Impertorita. O sea, por cuatro, juegas un 3-3 con el cual te buscas esta Elspez y te la pones en mano. Y la juegas justo en el siguiente turno. Vale, este tipo de cartas sí que están siempre en los mazos preconstruidos. No son malas, pero están básicamente diseñadas, pensadas para que tengas más posibilidades de que te salga la Elspez. Básicamente de que la juegues. Ese mazo preconstruido que te lo has comprado para jugar unas pachanguitas en la cocina de casa. Un sábado por la noche con tus amigos, ¿no? El árbitro eliminado que ya hemos comentado. El Gigante Atrapador también es otra carta que debe salir solamente en productos preconstruidos. Por seis, un cinco, siete, vigilancia. Que cuando es bloqueado por una criatura, exiles esa criatura hasta que el Gigante deje el campo a batalla. Uuuh, o sea, que es difícil de bloquear, pero queda bloqueado, ¿eh? Vale, si te bloquea un 1-1, lo saca del juego mientras él está en juego, pero ha quedado bloqueado. Esta carta ya, por ejemplo, sí que es malilla. Enviada de la victoria por cinco es un 3-3, que al comienzo de tu mantenimiento, o sea, al principio de tu turno, básicamente, pones un cotador más 1-1 sobre cada otra criatura que controlas. Por cinco, ¡ah, qué mala! Mira, una de mis cartas favoritas. Ojo, esta carta, esta carta está solo en inglés, así que esta carta sale solamente en productos promocionales. O sea, en español no sale, vamos, por eso la estamos viendo en inglés. Una de mis cartas favoritas de la colección me gusta que esté con la caja del dibujo ampliada. Lo mismo pasa con el idolón de la obstrucción. Idolón of Obstruction, otra carta que está solo en inglés. Saldrá solamente en producto especial, producto promocional o lo que sea en inglés. La verdad es que ya que hacen una... Ya que Wizard se molesta en su página web, en tener esta página dedicada a las versiones alternativas o de productos salados, podrían indicar dónde aparece esta carta. Estaría genial si pusiese de abajo esta carta, aparece en tal y tal y tal producto, porque yo ahora mismo no lo sé. Hay tantos productos, tantísimos productos que salen con cada nueva colección de productos promocionales, mazos preconstruidos, eventos, lo que sea, que uno ya no sabe muy bien a cuál pertenece cada una, ¿no? Habrá algún experto, claro, si yo tuviese una tienda de Magic, los de las tiendas de Magic estarían diciendo, hombre, sí, claro, este producto sale en tal sobre, esto sale en tal mazo preconstruido, esto lo regalan con los Friday Night Magic, esto tal, pero ya ahora mismo no lo sé. Ni siquiera juego físico, hace ya mucho tiempo, ¿no? Me gusta cómo queda, Elliot's Intervention, otra carta que está solo en inglés, me gusta cómo queda el dibujo. El Idílic Tutor, el tutor idílico, muy chulo, está bien. Shattered Sky, vale, estas cartas, estas últimas siete, la Tranica y la Alseide son cartas que... cartas normales que, como podemos ver, están en inglés, excepto, bueno, excepto a Alseide de la riqueza vital, que aparece simplemente con el texto, bueno, con la caja diferente, con la caja especial, que es una, supongo que es alguna carta de promocional, pone Promopack. Aquí si lo leéis, lo pone muy pequeñito, pero pone Promopack. No sé si en las del principio ponía Promopack también, no, no lo ponía, ¿veis? Son productos que salen en lugares distintos. Vamos a por el azul. Tenemos Calafa, la Amada del Mar. La Fuerza de Calafa, bueno, esta carta sí que es de la colección normal, es un poco como las de antes, salen los sobres normales, pero esta versión no, así que está bastante chula, me gusta más cómo queda en azul que cómo ha quedado en blanco. Lo mismo pasa con Tasa, es que el dibujo de Tasa, de los sobres normales, es que a mí no me gusta, no me gusta mucho, la verdad. Bueno, así que esta versión de Tasa la veo un poquito mejor, tampoco me gusta demasiado, pero la veo un poquito mejor que la de los sobres, así que no está mal. Luego, Nadador de Pesadillas por 3, 1, 4, esta no sale en los sobres normales, esta debe ser de algún producto preconstruido. Más 3, más 0, mientras haya 10 o más cartas en un mismo cementerio, o sea, puede ser un 4, 4 por 3 si hay 10 cartas en un cementerio, y no puede bloquear mientras controles un Prince Walker Asio, pues vaya, hombre, es una pega, es malo, si tienes una check te perjudica. Ah, no, perdón, no puede ser bloqueado, no sé por qué he leído, no puede bloquear. Bueno, pues un extra. Esta carta es de los mazos preconstruidos, no salen los sobres normales de Teros, y bueno, no es mala del todo, creo que mejora un poquito el nivel de las cartas de los mazos preconstruidos, que antes eran muy malas, pero mucho. Esfinge destrozamente, es por 7 un 6-6, vuela, cuando entra al juego, cada oponente pone las 10 primeras cartas de su biblioteca en el cementerio. Demasiado caro este tipo de efectos, tienes que poder jugarlos en los primeros turnos, no en el séptimo turno, ¿no? Serpiente de las, o sea, cartales de mazo preconstruido no salen los sobres. La serpiente de las profundidades avisales tampoco salen los sobres, es un 6-6 por 6, no está mal, que hace que los Krakens, Leviatanes, Pulpos y Serpientes que controlas no puedan ser bloqueados, excepto también por Krakens, Leviatanes, Pulpos y Serpientes. Bueno, no está mal, el texto está chulo. Asiocs Erasure, esta carta sí sale en los sobres, como podéis ver solamente está en inglés, así que es algún tipo de producto promocional. Lo único que tiene de especial es que el dibujo está ampliado. Lo mismo pasa con el Nadir del Kraken, bastante chulo. Otra carta promocional, solamente está en inglés, dibujo ampliado, ¿no? Que ocupa más, se sale de la caja habitual del dibujo, igual que el Protean, que bueno, que el, ojo, ¿cómo era en español? Bueno, que el Protean Tautamuartamutunenten. Una carta que, a ver si, estas dos cartas me gustan. Al final, de momento nadie las está jugando, no sé si al final se acabarán jugando, pero me gustan mucho las cartas. Una pena que a lo mejor su nivel no es suficiente para esta colección tan buena. Lo mismo que la Intervención de Tasa, otra carta. Esta sí que se está jugando, es bastante buena, la verdad. Dibujo ampliado, solamente en inglés, para algún producto promocional. Igual que el Oráculo de Tasa, con Thrix pasa lo mismo. Con el Hipocampo Rompeolas, supongo que se llamará en español lo mismo. Y la Ansia de Sentido, que es una de las cartas más llamativas de la colección, por los recuerdos que nos trae, que se parece mucho al Láser de Conocimiento, con Promopack, ¿vale? O sea, han sacado comunes e infrecuentes. Si os dais cuenta, la última carta blanca que vimos era una infrecuente, la Alseide, vamos, que ponía aquí abajo Promopack en el texto. Está en español. Esto debe ser de Friday Magic. O sea, una recompensa que dan en las tiendas por el torneo de los viernes por la tarde, seguramente, ¿no? Igual que la Alseide que vimos hace un rato. Y estas otras primeras, pues es algún otro tipo promocional, producto promocional, porque una es infrecuente y la otra es mítica. Y yo creo recordar, porque a lo mejor me estoy equivocando, en los Friday Night Magic suelen regalar más bien infrecuentes y comunes promocionales, ¿no? Vale, vamos a ver en el negros, pues parece que vamos a ver el mismo ciclo en todos los colores, ¿no? El dios de cada color. Hemos visto el dios blanco y el dios azul. Ahora vemos el dios negro en este formato de carta. Y luego la carta de devoción. Cada color tiene una carta de devoción que cuesta doble de ese color, doble blanco, doble azul, doble negro, cuya, generalmente, resistencia o fuerza dependen de la devoción. El azul no, el azul en lugar de ser eso... Pero, vamos, tiene una habilidad o una propiedad que depende de la devoción. Vale, dos cartas que están bien. De hecho, las dos se están jugando, así que muy bien. Me gusta el negro también como quedan. Las dos, creo que Erebus queda mejor en este color, o en este formato de caja de texto y... Bueno, en general los bordes y todo eso. Y el Tiemaret también creo que quedan mejor que los originales. Estas dos obviamente salen en sobres. Esta de aquí creo que no, a ver. Esta de aquí, yo creo que recordad que no salen los sobres. Arpía, ruina mental, no me suena. Por cuatro, un trios, dos, vuela. Que al principio del combate, en cada turno, cada jugador pone las tres primeras cartas de su biblioteca en cementerio. Carta que no salen los sobres. Demonio del Odio, otra carta que no salen los sobres. Por siete, un siete, siete, vuela, roya. Mira, no está tan mal. O sea, es que está por encima de la media de los mazos preconstruidos estos de planeswalkers que suelen sacar. Siempre que hace daño de combate a un jugador, ese jugador sacrifica una criatura. Bueno, no está mal del todo. Guardia del Inframundo, por cinco es un cuatro, cinco. No salen los sobres tampoco. Siempre que ataque, exilias una criatura de tu cementerio. Y cuando muera, las pones en juego. Las cartas exiliadas de esa manera. Las cartas exiliadas de esa manera. Está guay, la verdad. No salen los sobres, pero no está mal del todo tampoco. Podría ser peor, quiero decir. Ya me entendéis. No es una... O sea, en estándar, estas cartas no se van a jugar, ¿vale? Ninguna de ellas. Sería rarísimo. Pero no está mal del todo. Afemia de Cacophony. La cacofonía. Esta carta sí sale en los sobres y me gusta mucho cómo queda con el dibujo ampliado. Eat the Extinction. Comete la extinción. No sé exactamente cómo lo han traducido en español. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, otra carta más que sí que sale en los sobres. Igual que la intervención de Erevos. Lamia, la rompetumbas, puede ser que se llame así en español. Bueno, en el caso de otro dibujo ampliado también. Está bien, está chulo. Uy, es el Pastor de Pesadillas. Pastor de Pesadillas. Esta sí que es una de las mejores cartas de la colección. Y ya sí que se está viendo muchísimo en los mazos mononegros de devoción. Se está jugando mucho esta carta y se va a jugar bastante. Muy, muy buena carta. Me gusta. Me gusta la carta. Y cómo queda con el dibujo ampliado. Queda muy chulo. Uf, Trichor os Brissin. No sé muy bien cómo se llamará en español. Bendición amenazante. No estoy seguro. Vale, con caja ampliada salen los sobres. Igual que el Pastor de Pesadillas. Wow Strider. También salen los sobres. Otra buena carta. No está mal. Quedan bien, vale. O sea, es un poco la idea de siempre, ¿no? Y por cierto, al final, lo de antes. Promopack. Carta que deben dar en algún sobre promocional de algo. Por 5 es un 2-4. Bueno, esta carta es muy buena. No voy a hablar de lo que es porque ya la conocemos. Se juega en estándar. Es una redicción. Se va a jugar mucho. Y queda chula. Vamos a por el rojo. Igual que antes. La carta infrecuente que tiene alguna propiedad dedicada a la devoción más el dios del color correspondiente. Me gusta también cómo quedan en rojo. La verdad, creo que quedan incluso mejor que... Sí, esta sí que... Mira, en rojo creo que quedan muchísimo mejor que la versión normal que salen los sobres. Esta no sale en los sobres. Es algún producto promocional. A lo mejor es de las presentaciones. No lo sé tampoco. Con certeza. Ya digo, sería cosa de ellos. Si de abajo pusiesen en qué producto sale, pues la gente estaría encantada. Grito de guerra sin cuartel. Esta no sale en los sobres. Buscas en tu mazo hasta 4 criaturas de minotauro con nombres diferentes. Y las pones en juego directamente. Qué carta más bruta. Esta carta no sale en los sobres, pero... Por 8 de mana... A ver, en estándar no. Pero en formatos más antiguos que ya han salido cientos de minotauros distintos. Algunos de ellos son buenos incluso. Y que es muy fácil conseguir 8 de mana en otros formatos. Esta carta ya he visto por ahí hace tiempo cuando se filtró en los spoilers. Antes de la colección, antes de que saliese la colección completa. Que la gente ya buscaba combos con ella, ¿de acuerdo? No sé a dónde habrá ido a parar aquello. No sé si al final eso es bueno o no, pero... Ya había oído hablar de esta carta. No salen sobres. Es algún producto preconstruido. Al igual que el terror del monte Velus. Tiene un nombre muy raro esta carta. Terror del monte de Venus. Lo voy a llamar yo a partir de aquí. Dudo que la veamos jugar nunca en una mesa de juego. Pero si la vuelvo a leer, ¿vale? Terror del monte de Venus lo vamos a llamar. Por 7 es un 5-5. Vuela, daña dos veces. O sea, pega de 10 cuando ataca si no le bloquean. Y cuando entra en juego, las cartas que controlan ganan de dañar dos veces hasta el final del turno. No está tan mal. Las cartas de los mazos precoz no están mal del todo. Vale, estas de aquí. Las que verán a continuación ya sí que serán en los sobres normales. Están solo en inglés. Estas de aquí. Ox of Agonaz. El Fénix de Ash. La Púrforos Intervention. La Intervención de Púrforos. Storm Herald. El Laldo de la Tormenta. La Ira de la Tormenta. Bueno, son cartas que son buenas. Me gusta cómo quedan con el dibujo ampliar. Ya le hemos comentado en los otros colores. Poco más que decir sobre ellas. El Gigante Tectónico. La... Bueno, Underworld Bridge. En español. Brecha... Es que no sé cómo habrán traducido Underworld, en particular en castellano. Y luego, la última carta, como está ocurriendo en todos los casos, la han puesto... Bueno, es promo pack. No sé en qué producto saldrá, pero ya digo, me huele a Friday Night Magic o algo por el estilo. Entusiasmo ante la posibilidad. Mira, es una muy buena carta que se juega. Se juega así que está guay. Me gusta mucho cómo han quedado estas cartas. Muy rojo el dibujo. Muy rojo el texto con un rojo muy intenso, muy llamativo. Y la caja de texto, lo mismo, ¿no? Vale, en el verde. Continuamos con lo mismo. El Dios Verde. Me gusta cómo queda. Y la Renata, que es la carta infrecuente con relación con la devoción, ¿no? Muy bien. Vale, muy buenas. Dos han quedado bien. Creo que al nivel de las verdes. No mucho mejor en cuanto al aspecto visual de ellas. Pero vamos, bien. Hidra Escamas de Hierro. Por 5 es un 5. 5. Esta ya no sale en los sobres. Esta de aquí... O sea, es decir, estas cartas, las originales, quiero decir que sí salen en los sobres. Lo que no sale en los sobres es este dibujo especial, ¿vale? Este recuadro especial, ¿vale? Hidra Escamas de Hierro. Por 5 es un 5. 5. Lo cual ya está incluso por encima de la media. Solo con eso de lo que son los mazos preconstruidos. Si una criatura fuera de hace daño de combate a la hidra, prevene ese daño y pones un contador más uno más uno sobre ella. Una habilidad bastante típica en hidras. Quimera Sacu de Árboles. Por 7 es un 8. 5. Todas las criaturas que puedan bloquearla, la bloquean. Y cuando muera, robas 3 cartas, ¿vale? Bueno, pues ahí está. No es muy buena, tampoco es la peor del mundo, de la historia de la humanidad. Pero bueno, no salen los sobres, solamente salen mazos preconstruidos. Así que en Magic Arena solamente se puede conseguir con comodines o canjeando el código del mazo preconstruido en cuestión. Porque los mazos preconstruidos físicos son los preconstruidos y viene un código normalmente canjeable por el mismo mazo, pero en Magic Arena, ¿vale? Que no lo he comentado al principio, pero para que lo sepáis, cómo conseguir estas cartas entonces en Magic Arena. Porque son legales, en estándar casi tendría que haberlo dicho desde el principio. He dado por hecho que son cosas que ya sabemos, pero no todo el mundo las sabe. Así que las cartas que salen en sobres, como estas, perfecto, salen en sobres sus versiones normales, no las dibujos alternativos. Y estas otras, como la hidra de escamas de hierro, la quimera sacudárboles y las otras que hemos ido viendo previamente, son cartas que no salen en los sobres y en Magic Arena la única forma de conseguirlas es o gastando comodines o bien comprando ese mazo preconstruido en físico, vas a tu tienda, te compras ese mazo preconstruido, tiene un código dentro que puedes canjear por el mazo preconstruido en físico, por el mazo preconstruido, pero en Magic Arena, ¿no? Vale, las cartas que vienen a continuación, si salen en los sobres, al menos su versión normal, ahora está, bueno, ahora está la Adriada de la... bueno, ¿cómo se llame? El manto del lobo, bueno, el jabalí gordo este, la intervención de Nilea, el bicho este que mora tanto, que hace que los generadores de manada den el triple de lo que generarían normalmente, el campeón setesano, ahora está, y luego para terminar, como estamos diciendo, pues una carta que pone Promopack, que ya digo yo que huele a Friday Night Magic o algún evento de este estilo, Refugio del South de Lovera, lo he visto jugar en mazos de encantamientos, no es tan mala esta carta, y bueno, bien los dibujos y tal. Esta, por cierto, pone Bundle, vale, esta viene en un Bundle, en algún producto... a ver, ¿qué otra pone Bundle? Lo pone Bundle en todas, ¿verdad? No, es que habría que ir mirando el texto, la parte de abajo pequeñita de cada una de las cartas para ver en cuál pone, en esta pone Bundle, ya digo, vuelvo a insistir, estaría guay que pusiesen exactamente en qué productos aparece, pero no lo han hecho. Vale, llegamos a las multicolores. Ashiok, Inspiración de las Pesadillas, sí que salen los sobres, me gusta cómo queda. Kalyx, La Mano del Destino, también salen los sobres. Al igual que Clotis, que es la diosa Gruul, la diosa roja-verde, esta no me gusta nada del dibujo cómo queda. En este caso, por ejemplo, veis, cuando quedan tan, tan oscuras, yo creo que el fallo de estos, de este formato que han elegido, es que quedan muy oscuras las cartas y queda un poco feo para mi gusto. Ateos, vale, Atreos, perdón. Atreos, cubierto con Sudario, no salen los sobres, ¿vale? Sino que viene, cuando compras una caja completa en Magic Físico, una caja de 36 sobres, viene una copia de Atreos. Y en Magic Arena se compra, o sea, te sale cuando compras un pack de 45 sobres. Al comprar un pack de 45 sobres, te sale un Atreos, ¿vale? En la carta, a ver, es que, claro, no se juega mucho. Creo que la he visto jugar, ¿eh? Es el dios Ortho, ¿vale? El dios blanco-negro. O sea, por 6 es un 4-7 indestructible, que no es criatura, salvo que tengas 7 o más permanentes, o sea, 7 o más de devoción blanca-negra en total. Y luego dice que al comienzo de tu final, bueno, al final de tu turno, pones un contador de monedas sobre otra criatura objetivo. Siempre que una criatura con un contador de monedas muera o vaya al exilio, la regresas bajo tu campo, bajo tu control, básicamente. La regresas bajo tu control. La carta no es mala del todo, ¿vale? La he visto jugar en algún mazo por ahí. ¿Y podría llegar a verse en estándar? Podría ser. Esperemos que no, porque si se ve en estándar, es muy difícil de conseguir, dado que no salen sobres. ¿Cómo se consigue esto? Ya digo, o bien comprándote 45 sobres de golpe en Magic Arena, o una caja de 36 sobres en Magic Presencial, o en Magic Arena, pues gastando como diners. La única forma. Vale, Ashok artista de temores. Artista, Ashok artista a partir de aquí, ¿vale? Si volvemos a verlo en una mesa de juego. Este es el Planeswalker malo. Como os he dicho, es de los mazos preconstruidos de los Planeswalkers, el Ashok artista de temores. Vamos a ver si es tan malo como estoy diciendo. Por 6 entra con 4 contadores de lealtad. El más 2 es robas una carta y cada jugador pone 2 cartas de su mazo en el cementerio. Bastante flojo, si lo pensáis ahora mismo, hoy en día, muchos Planeswalkers tienen coste 3 o 4 y entran con 4 o 5 contadores de lealtad. O sea, cuestan mucho menos que este y entran con los mismos o más contadores de lealtad. Y la primera habilidad también hace más 2, ¿no? La segunda es menos 5. O sea, no puedes ni siquiera activar la segunda habilidad nada más jugarlo. Pones en el campo de batalla bajo tu control una criatura objetivo de un cementerio, ¿vale? Hace un reanimator, una reanimación. Y el menos 11, que es casi imposible llegar a él, claro. Ganas el control de todas las criaturas que controla un oponente. Es malísimo esto. Porque, primero, porque cuesta una burrada. Y segundo, y si no tiene criaturas, no hace nada esto. O sea, no suelen ser así. Las definitivas grandes de menos 8, menos 10, menos 11, suelen ser en plan de ganas. Ganas, ya está. O sea, y esto no hace nada, básicamente. Puede hacer algo, pero puede que no haga nada. Heraldo de Asiok, por 5. Esta también es de los precos, de los mazos preconstruidos del Planeswalker Asiok, supongo. Por 5, un 3-3 con destello, que cuando entra al juego, buscas en tu biblioteca el Asiok, ¿vale? Vale, pues otra, la típica carta que acompaña a Asiok en tu mazo preconstruido para que tengas más posibilidades de jugarlo en cada partida que juegas. Estas, a continuación, sí que salen en los sobres. Como vemos, están únicamente en inglés. Así que saldrán en algún producto especial, promocional o de sobre especial en el cual salen las cartas con la imagen expandida. Quedan muy chulas. Yo creo que especialmente esta de aquí de la izquierda es una carta que es jugable. Vamos a ver si se acaba. Yo no la he visto jugar todavía, pero parece que no es tan mala, ¿no? Esta especialmente me gusta cómo queda con el dibujo ampliado. Lo mismo pasa con esta de aquí. También está muy, muy bonita. Me gusta mucho. Pero estas todas de aquí son cartas que salen en los sobres. Ojito con la encarnación enigmática. Esta carta de aquí, este encantamiento, que puede que al final sea muy buena en esta colección. Veremos. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero ya está empezando a haber gente proponiendo mazos con ella y yo lo que estoy viendo es que funciona relativamente bien. ¡Ey, Galia! Me gusta mucho. Me gusta mucho además cómo queda ampliada porque, bueno, son unos sátiros aquí de fiesta, ¿no? Y me gustan mucho los sátiros y hay que hacer un mazo de sátiros. Bueno, pues esta carta, todas estas salen en los sobres, ¿vale? Solo que son las versiones con la caja expandida. Saldrá en algún sobre especial de estos sobres especiales que cuestan mucho más dinero de lo normal o que dan de alguna forma promocional o lo que sea, ¿no? Hactos, Croxa. Croxa me gusta mucho. Es de mis cartas favoritas de la colección también. Kunoros también es de mis cartas favoritas de la colección. La verdad es que en esta, por ejemplo, te da igual casi que el dibujo esté ampliado o no. Polucranos, que no está viendo nada de juego todavía con todo lo que prometía, ¿no? Y Uro, titán de la naturaleza, de la idea de la naturaleza, muy buena carta que sí que se está jugando y tal. Y tampoco me aporta nada, ¿no? El dibujo ampliado en este caso se ve casi igual realmente. Pasa un poco como con Kunoros. Sin embargo, Galia queda mucho más bonita. O Dalakos. Algunos, o... Bueno, hasta Alor of Dagnown no me acuerdo cómo se llama en español, ni lo voy a intentar traducir. Y luego de artefactos, ¡oh! El Lotto de Nyx, me encanta. Además es una de las mejores cartas de la colección. Mira que cuando yo dije, va, esta carta es normalita. No. De normalita no tiene nada, es muy buena. Está funcionando mucho en... Bueno, ojo, tampoco es que se esté jugando en todos los mazos. Es muy buena en un mazo en concreto. Es que es lo bueno de esta colección, que está muy compensada. El Lotto de Nyx está jugando en la mono azul de devoción y en ningún otro mazo. ¿Se jugarán más mazos? Ya veremos. Bueno, me gusta mucho cómo queda con el texto... Con la caja de dibujo ampliado, perdón. La imagen ampliada queda mucho mejor que en otras cartas. Y luego tenemos la Shadow Spear, una carta que es buena carta, con la caja ampliada. ¿Y las tierras? A ver. Ah... Bueno, esta ya la sabíamos. Me imagino que todos habéis visto ya estas tierras. De momento en Magic Arena no se pueden conseguir. Han dicho que las van a lanzar en algún evento promocional que hagan en Magic Arena, en algún evento especial de fin de semana o alguna cosa de ese estilo. Las darán como premios. Así que estamos deseando que salgan. Y luego aquí, estas tierras básicas, pues bueno, supongo que son dibujos alternativos a las tierras básicas que solo salen en algún mazo preconstruido de Prince Walker. Están en español, así que seguramente sea eso. Aquí en la... Debajo de la caja, en la parte de abajo de la carta, no pone nada en particular. No pone que sea, yo qué sé, promo, no pone nada en particular. Así que nada. ¡Uh! Mira, las tierras estas, los templos, súper bonitos. Están en inglés. El laberinto de Escofos, pues bueno, normal, ¿vale? Tampoco mejora mucho al ampliarla. Pero estas de aquí sí que se notan mucho más bonitas. El templo Grul, el templo Odimir, el templo Azorio, el templo Rakdos y el templo Celestia quedan muchísimo mejor. Estas cartas molaría poder conseguirlas. Y aquí acaba el repaso. Bueno, pues el vídeo de hoy era un simple repaso a las imágenes de algunas de las cartas que no vamos a ver habitualmente en las mesas de juego en Magic Presencial porque solamente se pueden conseguir en productos promocionales, en sobres especiales, en mazos preconstruidos, como recompensas o premios de algún evento en particular. Y en Magic Arena va a ser incluso más difícil verlas porque son más difíciles de conseguir. Mucho más difíciles de conseguir. De hecho, con comodines normalmente no se pueden canjear estos... Algunos de estos, ¿vale? O sea, hay algunos que ni siquiera se pueden canjear. Si son muy promocionales, lo han hecho en alguna ocasión. Hay algún Planeswalker promocional súper chulo que han sacado en Magic Arena que no se puede canjear con comodines. Entonces la única forma de conseguir algunas de ellas va a ser esperar. Esperar a que las lancen como mejoras visuales, cartas estéticas en Magic Arena como premio de algún evento de fin de semana o algo por el estilo, canjeándolas con códigos de mazos preconstruidos. Y algunas de ellas sí que se pueden conseguir con comodines, como Elspeth o Idolón o lo que sea. Pero otras es que sencillamente a lo mejor ni salen siquiera nunca en Magic Arena con este mismo dibujo. Cosas muy chulas, cosas muy bonitas, pero no ha sido como Teros. Digo, o sea, no ha sido como El Trono del Reign. En El Trono del Reign sacaron las aventuras y las cartas de aventura, por ejemplo, sí que han tenido una caja perfecta, preciosa, espectacular. Algunos dibujos son preciosos también. Y aquí, en cambio, creo que han bajado bastante el nivel en ese sentido. Estas cartas promocionales o estas cartas con dibujos alternativos o con formatos especiales creo que han dejado bastante que desear. Ya lo he comentado en varias ocasiones, las de dibujo ampliado, pues bueno, pues ya está. Sí, te amplían el dibujo y te ocupa más espacio de la carta, ¿vale? Pero las cartas de este estilo, bueno, estas son siempre iguales, ¿no? Pero estas cartas, esperaba más de ellas, la verdad. Han quedado en general, en media, bastante feas, muy oscuras. Y no se ven bien, no han quedado espectaculares. Así que creo que el resultado final no es el mejor que podríamos esperar. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!